¡Hola freaky cinefilos y cinefilas! Bienvenidos de nuevo a este tu canal. En esta ocasión les hablaré sobre Cobra Kai. Y creo que esto no me va para nada, lejos de parecer karateka, creo que estoy pareciendo guerrillera latinoamericana. Antes de continuar recuerda darle me gusta a este vídeo, compartir, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Como bien sabes, Cobra Kai es una de esas telenovelas disfrazadas de serie que precisamente te bombardean a través de la nostalgia y es precisamente ese el motivo de su éxito. Porque nos llega a los adultos que estamos creciendo y que precisamente encontramos que ser adulto no es sinónimo de sabiduría, mucho menos de madurez. Y eso lo vemos a través de Ralph Macchio y William Savka, quienes son los protagonistas de esta serie. En esta nueva temporada, la temporada 3, aluden a la segunda película de Karate Kid y precisamente es que Ralph Macchio, o sea Daniel Laruso, por diferentes circunstancias, se ve orillado a viajar a Japón y es aquí donde se reencuentra con viejas amistades y enemistades. Quiero decir que esta fue la parte más lenta y aburrida para mí. La verdad entiendo el valor quizá filosófico y de crecimiento y dejando de lado todo eso es simplemente de nuevo acudir a lo que es la nostalgia, darte cierta conexión con aquella película y recordar precisamente esa secuela de aquel momento. La verdad es que la serie tarda demasiado en despegar e incluso cuando está por terminar yo pensé que apenas iba por la mitad de la temporada sin embargo ya eran los dos últimos episodios y quiero decir que al principio se me hizo un poco innecesario repetir tantas veces la caída de Miguel no sé ya parecía un chiste lejos de provocarme cierto dolor o sufrimiento a través de él y la verdad es que en el caso de los adolescentes muchos están diciendo que en esta temporada se le dio mayor cabida a los arcos de los chicos sin embargo yo creo que no se le dio mayor cabida a los arcos de los chicos sin embargo yo creo que no no es el caso creo que es la temporada en la que menos se explota a los personajes menos vemos una compenetración real con cada uno de estos personajes también vemos la humanización de John Kerry quien precisamente bueno es el villano más malo que precisamente no tiene un motivo verdadero simplemente es su afán por demostrar que el karate es una herramienta de poder también he visto muchas quejas por humanizar a este personaje John Kerry sin embargo yo creo que no está mal creo que es parte de humanizar a todos los personajes es parte del propio crecimiento probablemente encontremos una un momento de redención probablemente no yo esperaría que no porque precisamente es un ser trastornado que a pesar de todas las oportunidades que ha tenido cada una de ellas las no las ha sabido aprovechar y más que nada su odio incrementa a lo largo de la serie como ya había dicho creo que los personajes adolescentes son los que menos valor tienen en esta temporada la verdad la verdad lo que es Robby y Sam ya me tienen un tanto aburrida Robby prácticamente si no hubiera salido sería lo mismo me duele un poco que siendo su hijo natural tenga mayores atenciones con Miguel sin embargo bueno no podemos quitar o desprestigiar la grandiosa química que tienen estos jóvenes o este joven y chavo ruco que la verdad es de los momentos más divertidos de la serie y es que es precisamente lo más poderosa de esta serie que es la conexión que hay entre las diferentes generaciones es decir que tanto un adulto un poco trastornado y amedrentado por su pasado puede encontrar el camino hacia el crecimiento a la par de un adolescente que precisamente no ve estos traumas o este bullying como en su momento se vivió es lo más maravilloso de esta serie sin embargo bueno ya como ya he dicho el arco de los personajes en vez de ir creciendo creciendo se cayó entonces ahora veamos la siguiente temporada a decir verdad yo esperaba si una mayor importancia por el regreso de Elizabeth Shue en esta franquicia sin embargo bueno solo sirvió para dejar por sentado que en cada historia existen diferentes versiones que claro se entiende está súper bien ella también aportó su mirada femenina sin embargo creo que no se profundizó del todo en este momento y también vemos un punto más de inflexión en cuanto a Daniel Aruso que precisamente no queda muy claro si fue infiel si hubo un gran coqueteo o que para mí si fue fue para casi como la escena de Homero March y Margo que precisamente te queda a tu imaginación si hubo algún alguna infidelidad al menos de pensamiento sin embargo también lo podemos ver en el caso de Elizabeth Shue y William Safka en sus respectivos papeles porque hay un filteo y creo más bien mi interpretación es aquel coqueteo que se ve al pasado ese gusto, ese gusto, esas ganas por enmendar de alguna forma tu pasado y si todavía tienes un poco de dudas o quieres defender que Cobra Kai no es una telenovela tienes que ver esta secuencia porque precisamente son errores súper básicos y errores que yo he visto únicamente en telenovelas donde se deja el maquillaje en la ropa de su compañero también quiero hacer mención de que Johnny Lawrence aparece en un episodio de Atypical una serie que también es de Netflix y al respecto sobre la tercera temporada de Cobra Kai algunos he leído en internet que han hecho una serie de teorías alrededor de esta temporada sobre todo en cuanto al arco de John Carice que precisamente este actor también aparece en la película de Rambo y sí hay cierta conexión en cuanto al personaje y más bien la personalidad de Carice sin embargo bueno es un poco divertido también hacer esta serie de teorías donde el mundo del internet logra conectar todo con todo por ahora es todo te agradezco haber llegado hasta este punto si llegaste hasta este punto por favor no olvides darle me gusta comentar dime por favor si sueles ver Cobra Kai o si no también acepto toda clase de comentarios me gustaría saber tu opinión sobre esta tercera temporada de Cobra Kai recuerda al término de este video darle me gusta suscribirte, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones bye bye